Como, tenía como ganas o pretendía ser como el rey de América, un poco así literalmente como... Yo creo, fíjate que eso no es ni idea de él. Lo que ocurre es que San Martín, José de San Martín, que era su compañero en la Logia Lautarina, él era, básicamente el gran proyecto de la Logia Lautarina era la independencia de los países hispanoamericanos. Básicamente, para dejarlo súper cerrado, la independencia de Perú, que era el país más importante del virgeneto del Perú. De hecho, todo el cruce de los Andes y la independencia de Chile se hace, no porque sea tan importante Chile, sino porque Chile era un paso para poder llegar al Callao y a Lima y al Perú. Pero San Martín, que era uno de los más fieles seguidores del sueño de Miranda, que era esta América unida, como Miranda básicamente queda, en términos súper contemporáneos, queda muy engrupido con lo que aprende en Estados Unidos, lo que estaban haciendo los padres fundadores de Estados Unidos. Básicamente, Estados Unidos es un país formado por distintos países. Entonces, él hablaba mucho de construir, de convertir a Hispanoamérica en los Estados Unidos de Hispanoamérica, que funcionara de la misma manera. San Martín, que compartía ese sueño, sostenía que dado la dependencia que habían tenido estos países de la corona española, más que tener un gobierno federado, lo que le convenía más era tener un rey, una especie de rey unificado. Y en esa línea, según él, el personaje más acorde para tener la corona, de alguna manera, era O'Higgins, precisamente porque era hijo del virrey del Perú. Pero por esa característica, puntualmente, por su liderazgo... Y básicamente, no, todo lo contrario, porque O'Higgins era bastante manipulable, y tenía, y San Martín le servía a tener esta suerte de socio al cual podía manejar a su antojo. O sea, O'Higgins era un personaje que, de haberse convertido en una realidad paralela, quizás en una ucronía, existiría el reino hispanoamericano con O'Higgins de soberano, y por detrás tienes a estos personajes tirando las cuerdas, ¿no?, como poderes fácticos de la época. ¿Pudo haber pasado? ¿No pasó? Francisco, de alguna forma, cuando uno empieza a trabajar periodísticamente una novela de estas características, y llega a ser... Qué bueno que dijiste, porque tuvo harto trabajo periodístico la novela. Sí, y al comentar con el equipo periodístico del programa, también nos dimos cuenta de eso. Pero también el éxito, cuando llega, muchas veces trae ese sin sabor de estar expuesto a la crítica, ¿no?, a que te apunten con el dedo, te señalen, sobre todo porque tú entregas a través de Logia como una nueva visión también de la historia de nuestra patria. ¿Te ha complicado en algún momento recibir esos comentarios? ¿Te afectan? ¿Te da lo mismo? No, pero tiene que ver con el hecho que ya tengo 41 años. Si yo hubiera escrito esta novela, lo hubiera publicado a los 35, a los 34, a los 30, quizás me hubiera afectado más. Ahora estoy un poco más duro. La vida te endurece un poco, te construye una armadura de Iron Man, ¿no?, por un montón de cosas. Creo que la novela, esta es una novela de aventuras, es una novela, una novela historia con una estructura de thriller, una novela historia que además tiene mucha deuda de la novela policial, porque mi idea era hacerla entretenida. O sea, hay una versión previa de Logia que nunca, no publiqué, que fue de trabajo, que era una novela netamente histórica. Y cuando yo la estaba terminando, no la estaba, o sea, perdón, no la estaba terminando, ya era como 150 páginas, dije, hay un problema con esta novela, la siento muy distante, no, yo quiero que esta novela llegue al lector. Entonces le di esta estructura más de novela contemporánea, parecido a lo que hace Stig Larsson, o lo que hace, qué sé yo, Dan Brown, o un montón de autores. Y claro, ocupé la historia de Chile y la monté, de alguna manera, en una estructura de novela que pudiera funcionar en cualquier parte del mundo. Absolutamente. Y creo que eso ha funcionado, o sea, la novela está en Argentina, la ha ido bien en Argentina, está en Colombia ahora, más o menos le está yendo bien, y ahora se publica en México.